No me hace falta tu amor No necesito olvidarte, mi pena ya se espumó La que me diste al marcharte, no me hace falta tu amor Porque ya logré olvidarte Y cuando pienses en mí, también tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Nuevo y siento que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo tu nuevo amor Te libró de mis cadenas No me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día llore por tu amor, si un día implore en tu querer Ya no me importa, no vuelvas Échale, compadre Giovanni Mi caldo de esa chapa rechea Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo tu nuevo amor Te libró de mis cadenas No me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día llore por tu amor, si un día implore en tu querer Ya no me importas Ya no me importas, no vuelvas Si un día llore por tu amor, si un día implore en tu querer Ya no me importas, no vuelvas No me importas, no No me importas, es un día splare en tu querer Todas las letras Y un día zucchero No me importas, no voy a salvar